Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y este miércoles terminará el ayuno del fútbol americano de la NFL. Estará comenzando la temporada 2012 con un muy buen platillo en el Estadio de los Gigantes, en Nueva Jersey, en los Meadowlands. Estarán jugando los campeones del Supertazón, los Gigantes recibiendo a los Vaqueros de Dallas y Rigoberto Plasencia nos preparó la previa de este partido. ¡Gracias! Esto quiere decir que los próximos cinco meses estarán repletos de emociones y suspenso que solo brinda la National Football League. El choque inicial, los campeones del Super Bowl, los Gigantes de Nueva York ante sus rivales de división, los Dallas Cowboys, en el Estadio MetLife. La temporada pasada, cerca del 67% de los partidos presentaron una diferencia de ocho o menos puntos. Y por decimasexta ocasión consecutiva, al menos cinco equipos calificaron a playoffs tras no hacerlo la campaña previa. Mañana, el mundo entero se fijará en dos jugadores, Eli Manning de los Gigantes y Tony Romo de Dallas. Ellos, el año pasado, fueron dos corebacks que rebasaron las 4.000 yardas aéreas. Manning estableció marca de franquicia con sus 4.933 yardas aéreas, además de que tuvo por tercera temporada consecutiva 4.000 o más yardas lanzando el balón. Romo superó las 4.000 yardas con 4.184, siendo también su tercera temporada con más de 4.000 yardas en su carrera. La campaña del 2011 fue solo la segunda temporada. Manning y Romo lo habían hecho en el 2009. El Super Bowl se jugará el 3 de febrero en el Superdomo de Nuevo Orleans, en su edición número 47. Habrá algunas reglas que revisar. La seguridad de los jugadores es prioridad, según Roger Goodell. Rudeza innecesaria que será para proteger a los jugadores defensivos. La revisión instantánea. También el tener más de 11 jugadores en el terreno de juego. Pero también se arreglará lo que es el tiempo extra, debido a que la temporada pasada hubo algunas cuestiones que afectaron y ahora se manejará el mismo reglamento para pretemporada, temporada regular y postemporada. Por último, mencionar que esta campaña habrá varios equipos que rendirán tributo a jugadores que se adelantaron en el camino. Hasta aquí la información en Grupo Imagen Multimedia, Rigoberto Plasencia. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.